Gracias Padre Hay una historia Quiero que me vea un poquito a mi Hay una historia en la Palabra de Dios Hablando de la Reina Esther Dice que la Reina se presentó Delante del Rey para hallar gracia Y esta noche antes de irnos Usted y yo presentémonos al Rey Dice que se puso el mejor vestido Esta canción se llama Amor te quiero Ayúdeme en las pantallas Casi estaba al final Escucha este canto Nos presentamos delante de ti Amor te quiero Ayúdeme en las pantallas Este sonrío que no se agotará Este sonrío que no se detendrá Hasta ver la gloria del Rey Eso es lo que vamos a hacer iglesia Me cubriré con el vestido real Caminaré hasta el trono donde estás Hasta ver la gloria del Rey Amor te quiero En tu palacio derramar mi amor Las muchas aguas no lo apagarán Amor te quiero Honrarte quiero En tu palacio derramar mi amor Las muchas aguas no lo apagarán Amor te quiero Ahora tienes tus manos al Señor Y dile este sonrío Este sonrío que no se agotará Este sonrío que no se detendrá Hasta ver la gloria del Rey Me cubriré con el vestido real Caminaré con el vestido real Caminaré hasta el trono donde estás Hasta ver la gloria del Rey Amor te quiero Amor te quiero En tu palacio derramar mi amor Las muchas aguas no lo apagarán Gloria a nuestro Rey Mi amor es al Rey Gloria a nuestro Rey Mi amor es al 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 Rey Amor te quiero Amor te quiero Honrarte En tu palacio En tu palacio derramar mi amor Las muchas aguas no lo apagarán Amor te quiero Ahora con tus manos al cielo y en tu palacio Las muchas aguas no lo apagaran Amor te quiero Honrarte quiero En tu palacio derrama mi amor Las muchas aguas no lo apagaran Amor te quiero Honrarte quiero En tu palacio Las muchas aguas no lo apagaran Amor te quiero Honrarte quiero En tu palacio derrama mi amor Vamos cánteselo, diré Amor te quiero En tu palacio derrama mi amor Amor te quiero Gloria a nuestro rey Mi amor es al rey Mi amor es al rey Precioso rey Tú estás aquí Precioso rey Queremos cantar un cántico nuevo de nuestro corazón